Ahorita seguramente va a ir llegando más en nuestra audiencia del día. Hemos tenido ya con esta, varias pláticas con diferentes exponentes de la fotografía, diferentes áreas, diferentes especialidades, diferentes temas, y todos siempre nos han venido aportando cosas muy enriquecedoras. Hoy no va a ser la excepción, estoy seguro de eso. Entonces, pues hablamos de que, por ejemplo, hemos tenido pláticas sobre retratos, sobre educación, sobre la forma de generar dinero, fotografía periodística, y siempre de formas como muy concretas y se han ido especializando. A mí algo que me encanta del invitado de hoy es que es un fotógrafo versátil, un fotógrafo muy experimentado, con los años ha hecho varios tipos de fotografía, ha incursionado en diferentes áreas de la fotografía, y creo que en todos ellos ha encontrado un nicho bastante, pues, nutrido. Y eso nos deja con toda la curiosidad de saber, pues, quién es Carlos Villalobos, ¿no? Porque finalmente, pues, él tiene una carrera de más o menos unos 33 años de ejercicio fotográfico, que seguramente tendrá por ahí historias de contarnos. Y el tema que hoy nos atañe, la parte relevante del día, es algo que, si bien vemos todos los días, no es como lo primero que pensamos en términos de la importancia que tiene una imagen fotográfica dentro de una comunicación global, ¿no? Porque podemos hablar en muchos términos, ¿no? Desde la periodística, desde la publicitaria, desde la personal, ¿no? Entonces, creo que, Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, Héctor, muchas gracias. Realmente es que empecé muy chico, muy jovencito, por eso tengo un poquito más de 30 años en esto. Mi primera cámara fotográfica la compré recién, prácticamente para cumplir 18 años. Y a partir de entonces, experimentar en aquel tiempo la fotografía análoga, entrar a cuarto oscuro, manejar sensibilidades hizo a partir de la película, obviamente tiempos de revelado, de fijación, todo esto, ¿no? Pues, era mágica, era algo místico entrar al cuarto oscuro. Era algo carísimo, sí, hay que decirlo, no cualquiera entraba a la fotografía. Las cámaras eran caras, las películas no eran baratas. Si ven, yo utilizo el nombre de Pro Image, era una película accesible, que utilizábamos mucho para la fotografía de sociales, sobre todo eventos sociales. Pero en mi tiempo me tocó trabajar con Fuji, Akfa, este, bueno, las Héctor, famosas de Kodak, este, y, bueno, a lo mejor se me escapa alguna. Pero, lo mágico de todo esto es el aprendizaje que empiezas a tener a partir de esos primeros tiros que haces, donde a lo mejor no encuadrabas adecuadamente o simple y sencillamente alguna pifia, algún error del novato. A veces te salía una foto artística, ¿no? Como un contraluz. A partir de entonces te dabas cuenta, bueno, recuerden, amigos, que no teníamos una pantalla para ver el resultado. Entonces, el resultado lo veías, obviamente, hasta entrar al cuarto oscuro o, en el mejor de los casos, si podías ir al laboratorio, a la hora de revelar tu negativo, ¿no? Entonces, 30 años después, la fotografía ha evolucionado de tal manera que yo comenzaba esta, o quiero comenzar esta charla recordando que hoy en día prácticamente cualquier persona de cualquier edad puede hacer fotografía. Puede hacer fotografía porque tenemos al alcance smartphones, teléfonos estos llamados inteligentes, que lo mismo nos toman fotografías de buena calidad que un video que subimos a las redes, que compartimos. Y ayer, precisamente, Antier, que estaba trabajando en esta presentación, leí yo un dato que me sorprendió, que me, pues hasta, digamos, que me espantó un tanto, lo tengo que confesar. El hecho de decir, hemos llegado a un momento donde las famosas, las benditas redes sociales, para decirlo de esta manera, han simplificado el que todo mundo tenga alguna fotografía que presumir. Por ahí veía yo en internet, no sé si sea muy fiable la fuente, desconozco, pero habla de que Instagram, por ejemplo, en promedio está manejando 95 millones de fotos subidas, nada más en Instagram, ¿no? Sí, de hecho, se dice que en este momento de la historia estamos produciendo más imágenes diarias en internet que todas que se produjeron en el siglo XX. Imagínense, ¿no? Esa es la estadística y tienes toda la razón. Digo, si una sola red social como Instagram está alimentando, por decir algo, el ciberespacio con 95 millones de fotografías al día, híjole, es impensable las que se producen al año, ¿no? Nada más en una red social. Entonces, bueno, yo quise proponer el tema para esta ocasión de la importancia o el peso que tiene la fotografía en todos los aspectos. Cuando hablamos de fotografía, pensamos mucho en el fotoperiodismo. Pensamos qué es lo que tenemos prácticamente a la mano, ya sea por medios impresos, por medios digitales. Y, bueno, tenemos compañeros talentosos aquí mismo en el colectivo. Sé que también de fotorreuniones hay gente que hace cosas muy buenas, muy importantes. Acaba de estar tanto Quintanar como Oscar Martínez, estuvo Beto, Beto Delgado. ¿Qué te reconocían esto? Yo quisiera platicarles precisamente la importancia que puede tener una foto. Y quiero citar de un compañero también jalapeño, excelente fotógrafo, reportero gráfico, que es Miguel Ángel Carmona. Él logró una foto, para mí, premio nacional, para mí, premio nacional de fotografía, que si no se llegó, si no lo alcanzó, posiblemente fue también por este efecto de las elecciones presidenciables. Digo, no cualquiera se levanta con 33 millones de votos como presidente, como candidato ganador. La fotografía que hace Miguel Ángel Carmona del entonces gobernador, Miguel Ángel Llunes, en su oficina, completamente solo, una foto de perfil, obviamente muy baja de luz. Carmona la toma desde el Parque Juárez. Entonces, lo que se logra ver del rostro de Miguel Ángel Llunes es un hombre desbastado, ¿no? Un hombre que acaba de perder la sucesión a la gubernatura de sus hijos. Y no trato de hacer polémica, simple y sencillamente analizar una imagen. Es una imagen donde el hombre se lleva la mano izquierda a la 100, donde con la derecha está tratando de ver el porqué de los números. Y si te pones a pensar en ese momento, dices, híjole, ¿qué? Podríamos pensar, qué hombre tan afortunado en el caso de Miguel Ángel, pero no Llunes, de Miguel Ángel Carmona. Estuvo en el lugar indicado a la hora correcta. Nada más que Miguel Ángel, no creo que sea suerte, porque lo ha repetido en diferentes ocasiones, es estar en ese momento. Y yo creo que eso tiene que ver con el olfato periodístico, con su vocación como fotógrafo, como algunos otros compañeros que la dominan. Y es ahí donde ves precisamente el peso de esa imagen, ¿no? Una imagen que por las benditas redes sociales dio la vuelta en pocos minutos a todo el país. Todo el país hablaba de esa foto. Se vio, se dejó ver la fotografía en diferentes medios electrónicos, posteriormente algunos impresos. Y bueno, yo me siento contento que por lo menos la CEAP, aquí en Veracruz, le haya otorgado un segundo lugar a esa fotografía, que yo repito, quizás se vio un tanto opacada por el triunfo de Luis Manuel López Obrador. Pero de estas fotografías podemos ver frecuentemente de otros compañeros que también están logrando cosas interesantes a partir de la experiencia, de ese colmillo, de ese buen ojo que tienen, de ese olfato. Y que muchas veces no hace falta inclusive una nota que acompaña a la fotografía, porque la fotografía es muy explícita. Es una fotografía que nos puede llevar precisamente a un momento que va a pasar a la historia, para unos de triunfo, para otros de derrota. Ese es el peso de la fotografía, en este caso periodística, en este caso hago alusión a Miguel Ángel, precisamente Carmona, que es el autor de esta fotografía. Y lo mismo hemos visto con algunos otros, ¿no? Recordamos al final también a Rubén, Rubén Espinosa Bezarril, un hombre también que ya pasó a la historia también con su trabajo. Sí, sin duda marcó un momento trascendente dentro de la historia política del Estado de Veracruz, y quizá trascende al país, porque seguramente la misma escena se repitió, si no exactamente igual, sigue en muchos estados, ¿no? Y justamente ese peso visual que tiene una fotografía per se, sin nota paralela, pues tiene esta validez de forma notoria. Pero me imagino que tienes tú la experiencia, y vas a compartirlo con nosotros, de entender que el peso de una imagen, pues como bien decías, puede ser periodística, pero también puede ser publicitaria, pero también puede ser social, puede ser familiar, ¿no? Porque, bueno, finalmente tú has incursionado en distintos rubros de la fotografía de manera personal, y has hecho una carrera con ello. Antes de abundar en ello, me gustaría que nos contaras un poco respecto a tu experiencia personal. ¿Cómo fue esta transición para ti? Sí, cuando pasas de todo este momento de hacer fotografía análoga por varios años, desde morro, desde los 18 años, hasta que, pues, llega la fotografía digital, como en términos de, pues, tienes acceso a una cámara profesional, que te permite seguir con tu labor fotográfica, pero ahora ya no es con rollo físico, sino con una tarjeta de memoria. ¿Cómo viviste tú esta transición, personalmente, a la era digital? Bueno, como mencionaba yo, yo a los 18 años pude comprar mi primera cámara fotográfica análoga, 35 milímetros, una Vivitar 2000, era 1988. 24 de diciembre, no se me olvida, porque después de ahí me fui a la cena de la Navidad. Y en Viali, ya me metí el comercial ahí a Alejandro, se va a tener que mochar. Y, bueno, mucho tiempo, como mencionaba, el explorar las sensibilidades, las diferentes latitudes de ISO de las películas, las diferentes tendencias o colores, o más bien, temperaturas de color, Fuji contra Kodak, la Héctor 125, o sea, la Belvia de Fuji, que era una maravilla para ciertas fotografías, un poco más sobria a lo que era ACFA, película alemana, entrar al cuarto oscuro, vivir esa experiencia, realmente te va formando, porque, como repito, como no sabías el resultado, tenías que tener una idea de qué estabas logrando en cuanto a exposición, sobre todo, ¿no? El manejo, obviamente, de una sensibilidad, hizo como una, podría ser una, una Gol, por ejemplo, la película Gol 400, pues te permitía tomar fotos tanto de día como de tarde, siempre y cuando manejaras, obviamente, aberturas más grandes o más pequeñas, dependiendo, velocidad de obturación, más grande o más pequeño, y todo esto salía muy caro y de repente empiezas a leer en revistas, yo leía una revista, Superfoto Digital, española, y empiezan a aparecer los primeros equipos fotográficos digitales imposibles de comprar, ¿no? O sea, realmente era para periodistas de primera, de agencias de primer nivel, agencias internacionales de periodismo y tú solamente te conformas con ver y con decir algún día, pues el día no tardó mucho en llegar cuando nos dimos cuenta que ya en México ya existían las primeras cámaras, empezaron unas cámaras chiquitas, Mavica, no sé si recuerden, eran unas camaritas cuadradas horrendas que se les metía un disco duro, creo que de tres y media y cabían 12 fotos de 600, ¡ah! ¡ah! ¡hijo! Muy bonitas, reidentifico y reitero, cámaras como la que muestra por ahí Héctor, muy bonita la cámara, creo que le cabían, este, sí, 12 fotos, cuatro, cuatro fotografías de 640 por 480, ¿no? O sea, realmente era un juguete que pues salía muy caro para realmente lo que podías hacer, tomando fotos e ir a descargarlas a tu computadora para volver a utilizarlas, sin embargo, era de lo primero, luego empezaban a llegar estas fotos, estas cámaras digitales ya de mejor calidad, recuerdo bien las Colpix de Nikon, la Sony CyberShot que empezaron a salir ya de 3, de 5 megas, era una locura, con un zoom increíble, este, un zoom incorporado, un flashecito que no permitía gran cosa, pero bueno, ya te ayudaba y de repente aparecieron cámaras, les llamaban Pro Consumer, que eran tanto, un poco, entrando al terreno ya profesional, de lentes fijos, yo tuve la CyberShot F828, una cámara muy cara, la verdad, muy cámara, ofrecía fotos pues bastante aceptables para su momento, era un lente, si no me recuerdo, 28, 200, algo así, un lente fijo, tenía una zapata para meterle un flash externo, parte de su flash incluido, y así fue como empecé a entrar a esta fotografía con esa cámara 828, trabajé para la revista, la revista Líder en Política y Negocios, la cámara fue mía, o era mía más bien, yo la adquirí, me drogué ahí un año con los amigos de Credilam, porque ahí la saqué, y no puedo decir marcas, ok, y bueno, estuve trabajando esa cámara prácticamente hasta que se acabó, me tocó una lluvia que descompuso el flexible, ya no se pudo reparar, y ahí terminó el juego, cuando mi jefe, Omar Alemán, supo de esto, me otorgó el permiso para comprar una cámara, yo siempre había trabajado con las análogas después de la, de la Vivitar, trabajé con Canon, tuve la, la AE1 Program, una chulada de, de cámara, en su momento, también tuve una Olympus de media vida, esa la compré de media vida, y me gustaba también mucho la OM, OM1, OM1, y cuando, cuando trabajo en la revista, Omar me autoriza a comprar una cámara digital, en ese momento estaba, obviamente había Nikon, y había Canon, como las reinas en el momento del periodismo, sobre todo, yo compré la Canon 20D, era, lo que hoy es la 90D, una cámara de formato, este, APS-C, de altas prestaciones para su momento, obviamente no tenía grabación en video, la pantalla era muy pequeña, pero se acababa la chamba, compré esa cámara, y un lente incluido, si no mal recuerdo, era, creo que 18, 135, y empecé a trabajar con esa cámara, obviamente después compré en Flash, cuando yo me salí de la revista líder, esa cámara la dejé trabajando, y hablo de ya, creo que 6, 8 años después, ahí les va para la duración, cuando compré la cámara, me funcionó 15 días, y se descompuso, se descompuso, y entonces, lo reporté, porque tenía una falla bastante rara, de esas que no le vas a encontrar la primera, y cuando la llevé al servicio, tenía obviamente garantía, la llevé a, se compró en una tienda de aquí, de Jalapa, la llevé, y, pues, se la llevaron a Veracruz, revisarla, la regresaron a los 8 días, más o menos, con una indicación que, la cámara no tenía nada, y el problema era el fotógrafo, el fotógrafo no se vio utilizar la cámara, yo me sentí, la verdad, pegado en el ego, porque dije, chingao, entonces, perdón, tantos años en esto, y resulta que no sé hacer fotografía, la cámara siguió fallando, era una falla muy rara, y se la voy a describir, la cámara, en la mañana, hagan de cuenta un coche que no quiere arrancar, sacabas tu cámara, con la batería obviamente cargada, le ponías la memoria, la encendías, y la cámara ni siquiera encendía, sacaba yo la memoria, sacaba yo la batería, se la volvía yo a meter, una, dos, tres, cuatro veces, hasta que por fin arrancaba, me iba yo a hacer fotos, y a lo mejor, si tardaba dos horas, en la calle, haciendo fotografías, o no una entrevista, sucedía que la cámara, se volvía a apagar, y como la encendías, imposible, ¿empujones? No, ni empujones, ojalá, brincos y era, ¿no? Simple y sencillo, perdón, creo que quiere hablar Clarita, ah, no, dijo que ya hubiera aplicado esa, el empujón, sí, iba a decir que en primera la arrancaba, sí, hombre, sí, de bajadita, ¿no? Pero no, la verdad, Clarita, es que imagínense estar con un jefe, como yo, como cualquiera, un jefe que te presiona, que quiere la entrevista, porque a veces eran entrevistas con políticos del gabinete estatal, con empresarios, y que tu fotógrafo dijera, no puedo tomar la foto, o sea, hijo de Dios, o sea, ahí prácticamente firmabas tu renuncia, cuando me volvió a hacer esa falla, se mandó nuevamente, me pidió la gerente de esa tienda que le especificara por escrito exactamente qué hacía, se lo describí más o menos con ustedes, quizá con más detalle, la cámara estuvo un mes en México, y me la regresaron funcionando, y con el nombre muy profesional en los de Tienda Canon, tengo que decirlo, el nombre del ingeniero que le había atendido para que me comunicara con él por si tenía alguna duda, pero venía toda una explicación de qué fue lo que falló, a mí me dijeron que falló el circuito principal electrónico, prácticamente el cerebro, me dieron un número, hablé, el ingeniero me habló en sus términos y me dijo que tenía, pero me aseguró que no iba a fallar, y me cumplió, la cámara la dejé funcionando, no volvió a fallar, fue muy de fiar esa cámara después de esa falla, estuve muy contento, después obviamente vinieron otros equipos para la revista, y esa cámara se fue quedando para las compañeras reporteras que estaban iniciando y que les iba ayudando a alguna asesoría de la fotografía. A grandes rasgos, Héctor, es cómo empecé, o cómo pasé, transité del análogo después obviamente de haber entrado cuarto oscuro a lo que es la fotografía digital. Entonces fuiste muy adaptable a la evolución de la fotografía, ¿no? Fuiste muy renuente a adoptarla y a desearla porque por lo visto experimentaste con marcas y te volviste un fotógrafo que se adaptó a las herramientas que venían saliendo y que aparte de todo facilitaban tu trabajo, ¿no? Sí, pero es que acuérdate que los medios te lo exigen. Claro. Yo no me puedo casar o no me podía casar con una idea. Cuando las elecciones a la gobernatura donde finalmente quedó el licenciado Fidel Herrera Beltrán como gobernador, obviamente cubrimos como medio a Dante Delgado, cubrimos a Gerardo Buganza, cubrimos a Fidel Herrera y recuerdo que veníamos regresando de Córdoba de haber entrevistado a Gerardo Buganza, el ingeniero Gerardo Buganza que tenía todo el pan a la gobernatura, traía yo mis rollos de la entrevista y de otros trabajos y se me hizo, acuérdense que aquí era la prontitud, se me hizo muy fácil, nosotros estábamos en el edificio Hacking, ir a revelar con este amigo Sergio, el hijo del chino, foto Isabel que estaba en Ávila Camacho ahí cerca de La Zavalo. Yo llegué, dejé mis negativos en aquel tiempo en aquel tiempo, no sé, Rafa, Campillo, no sé, el mismo Héctor, no sé quiénes les haya tocado, íbamos y pedíamos ver revelado, no sé si recuerden, que era ver revelado, llegabas, dejabas tus rollos, revelaban, pero no imprimían, solamente revelaban en negativo, tú veías obviamente y en la fajilla notabas qué impresiones querías, prácticamente pagabas solamente, de hecho no te cobran creo que en el revelado, solo las impresiones por ser medios o fotógrafos continuos, constantes, clientes. La anécdota es que yo venía con trabajo de un candidato que peleó hasta las últimas, inclusive recuerden que se fue a los tribunales, la elección a la gubernatura que era general de aburranza y resulta que cuando llego dejo esos negativos y los espero porque había que esperar para llevar las fotografías escanear todo esto, escanear negativos, todo esto repito por la prontitud y resulta que llega una señora de estas que era sábado, de estas que cubren eventos sociales y que estaba echando lo que conocemos como una carrera, llega apurada a recoger sus fotos y ahí va lo triste para la señora. En la máquina hubo un corte de luz y estuvo más tiempo del debido en la fotografía y salió en un color espantosamente magenta la fotografía de los novios. Obviamente Isabel, la esposa de Sergio, se disculpó de 20 mil maneras, no sabía qué hacer. Imagínense yo que estaba esperando porque yo era el que seguía y que se supone que ya había entregado los negativos. El saber si mis negativos estaban adentro de la máquina y si me iban a decir lo mismo y si Gerardo Buganza iba a salir todo con una cara magenta o si todavía no entraba y yo tenía poco tiempo de entrar a la revista. Entonces ahí era así como la angustia duró híjole, creo que tres días aunque realmente fueron una fracción de un par de minutos. Esta chica se fue triste, no pudo hacer quizás su negocio como ella esperaba, la chica, la fotógrafa, la amiga o más bien la colega fotógrafa y bueno, bendito Dios para mí las fotografías de Buganza salieron bien. bueno, las tomé yo entonces salieron como tenían que salir, aceptables y efectivamente ese tipo de experiencias es lo que en algún momento Héctor te dice tienes que ir adelante, no te puedes casar. Hay muchas anécdotas de fallas que hemos tenido yo creo que todos en el cuarto oscuro prácticamente estás o más bien estás completamente oscuras y te puedes confundir a veces en vez de revelar estás deteniendo el revelado o fijando te confundiste de tanque y ya se pierde tu apoyo, ¿no? Entonces te tienes que adaptar a lo que las tendencias dicen además de que los medios desde entonces y ahora más que antes con esto de las benditas redes sociales siempre han sido contracorriente entre más rápido tengas el material mejor ahora lo subes a una página web lo subes a Twitter lo subes en Facebook tú subes a Instagram y a cualquier tipo de plataforma si estás compartiendo una nota obviamente la imagen yo por eso hablaba del peso de la imagen escoges ahí viene el trabajo de la edición o del editor de la revista si es un medio como un periódico como el diario de Jalapa por ejemplo donde trabaja Pueblo Delgado hay inclusive algún fotógrafo que sea el editor de fotografía para saber qué foto va a ir en primera plana qué foto va a abrir a ocho columnas qué foto va a abrir a lo mejor la sección de deportes o la de sociales o la policía acá y ahí radica el peso la importancia de una fotografía esa fotografía nos debe llevar a ese entorno a ese momento a esa circunstancia a esa emotividad que se está suscitando o a esa tragedia Sí, sin duda el peso de la imagen pues recae no solamente a veces en el fotógrafo sino en el cúmulo de elementos que componen una editorial ¿no? Y en este término de plataformas en las cuales se pueden exhibir los trabajos fotográficos tú has dirigido más de uno y has ido buscando diferentes vertientes ¿cómo es que has llegado a estas diferentes vertientes de las plataformas en donde te has mostrado como director te has mostrado como ejecutor de fotografía ¿cómo es que has llegado a todo esto? porque me imagino que esta parte va a ser la parte sustancial la parte fundamental en la cual tú empiezas también a comprender de manera más grande el peso de una imagen ¿cómo llegaste a estas páginas a dirigirlas a apropiarte de ellas a crearlas para llegar a entender que el peso de lo que tú trabajabas como imagen iba a repercutir en un producto final bueno es una pregunta interesante porque recuerden que yo empecé como decía a los 18 años tomando fotografía por gusto alguien le gustó mi trabajo y me pidió cubrir los 3 años de su hija y de repente ya no eran 3 años de su hija de repente empezó a hacer unos 15 años una boda yo no sabía cuánto cobrar me metí en 20 mil broncas con los fotógrafos más viejos porque había que pagar piso había que dejarles echar la carrera este me gané la enemistad de muchos fotógrafos de Coatepegue de Jalapa me retaron terminando saliendo de la misa para ir al salón me esperaban bueno o sea realmente me las vi difíciles porque estaba yo muy chamaco y bueno cuando empiezas a trabajar como fotógrafo de sociales estás tratando de poner sí tu conocimiento un tanto incipiente pero hay que decirlo somos muy de retrato yo si se dan cuenta mi trabajo todavía me sigue dominando el retrato cuando vas a un medio de comunicación la fotografía es muy diferente de hecho yo tuve impactos tanto emocionales al principio porque yo era yo era un fotógrafo pastelero así que decirlo así nos denominaban o sea en el momento que llegas al congreso del estado por ejemplo donde están los máster muchas veces cubriendo alguna gira por ejemplo en el Totonacapan allá en Tajín del gobernador Miguel Alemán o cualquier otro pues llegan los máster con super equipos empiezan a tomar fotos de todo lo que ven y dices güey pero puta espérate que se pare tantito no ellos están viendo más allá se me hace muy oportuno lo menciono este movimiento serie de conferencias que había estado presentando Oscar Martínez Sergio Hernández el mismo Beto algunos otros compañeros mirar distinto la fotografía periodística es eso es mirar distinto leía yo hace mucho tiempo la mejor foto no siempre la más bonita fotografías muy duras muy cruentas fotografías de algún asesinato fotografías de la sección policiaca muy difíciles aquí en Coatepec yo soy de Coatepec recuerdan que hace 19 años más o menos explotó una gasolinera fue para nosotros somos un pueblo chico y chismoso hay que decirlo entonces realmente nos impactó mucho esto y hubo compañeros fotógrafos como Gato Beto Beto Morales que inclusive se aficionó tanto la cámara te empodera y se acercó demasiado a la acción tanto así que sufrió quemaduras tuvo un choque por acercarse demasiado lo tuvieron que sacar en ambulancia que entender porque se excedió eso es a veces lo que te el error que cometes al tener una cámara entonces atendiendo a tu pregunta Héctor el pasar de este tipo de fotografías de sociales encontrarme en un mundo distinto un mundo donde te piden hacer cosas diferentes y en el caso personal en la revista donde yo trabajé me pedían mucho el retrato por eso fue que me acomodé yo le reconozco al propietario al director de la revista Omar él venía del diario de Jalapa y sin ser un profesional de la fotografía tenía alguna idea porque obviamente tenía muchos años y me pedía mucho foto posada diferente y quiero decirles que es la fotografía más difícil que he hecho por eso ya cuando me dicen fotografiar quinceañeras fotografiar bodas fotografiar a una modelo la verdad para mí es un placer no es un trabajo pero fotografiar a un funcionario público y bueno hace poco platicábamos ¿no Héctor? una circunstancia por ahí que tenías un tanto jocosa ¿no? pero es difícil cuando estás frente a un gobernador con los tiempos encima con el secretario rodeándolo recibiendo llamadas por teléfono algunas veces por nextel y este y tú tienes que hacer la foto en dos segundos ¿no? y es foto de portada y antes tuviste que poner las lámparas muchas veces yo fui a hacer fotos de portada a la Ciudad de México en distintas partes desde la Torre Pemex a Jesús Reyes Heroles entre los pinos a ver a Dionisio Pérez Jaco Meficione y algunos otros compañeros de políticos de Felipe Calderón y demás y cárgate tu equipo de luces que pesa como 200 kilos ¿no? llegas te instalas en tres segundos le dices al funcionario normalmente un tanto retraído para estas cosas que se ponga de esta manera que se ponga de aquella tienes nada para tomar la foto no puedes fallar de hecho puedes hacer una o dos tomas y cambia la pose y se acabó hiciste tres fotos y una es exportada y otra es para ilustrar es un trabajo de mucha presión cuando estás ante esa gente yo tengo que decir yo nunca disfruté ese trabajo me pagaban pero no lo disfrutaba y bueno eso creo que al final de cuentas te va haciendo que seas creativo que trabajes a presión contra corriente en los tiempos mínimos y cuando salgo hoy pues a veces un rebotador de luz y no me hace falta utilizar el flash porque pues digo bendito Lightroom y demás si hace falta rayar alguna sombra o algo y pues con los también los equipos de ahora te permiten esto que antes no que era precisamente escalar la lentitud hizo puedes hacer maravillas unas aberturas de los lentes bastante amplias que te permiten jugar bien en cuestiones de baja iluminación y bueno todo esto yo creo que fue marcando un poquito la experiencia en un servidor para que pudiera yo en algún momento decidir abrir aperturar un portal que fuera de todo un portal no solamente de noticias sino que o de noticias perdón política sino general que se llamaba en torno a Veracruz no conté con muchos patrocinios obviamente vendí algún tipo de notas de publicidad de reportajes el año pasado ya no renové se perdió este portal tengo por ahí junto con un amigo empezamos un proyecto donde él me invitó crear una revista del sector agropecuario chavos chavas está Ana está Clara quien está Rubín como chicas Adriana tengo que decirles que es lo mejor que he hecho en mi vida la fotografía del sector primario en este caso de los productores de las distintas cultivos de Veracruz para mí es lo mejor que he podido hacer era yo fotógrafo era editor era director editorial era reportero le ayudaba yo al corrector así que cuando hubo errores también yo tuve culpa era repartidor y era vendedor era un medio muy pequeño sacamos siete números una revista de 56 páginas incluidos forros papel, cuché selección al color donde yo siempre quise darle ese peso de la fotografía obviamente yo como fotógrafo pero no solo a la mía si había alguna colaboración le daba yo el crédito a quien había mandado la fotografía ponerle ese nombre el crédito pues a la fotografía porque yo en la revista Líder ahí sí tengo que lamentarlo se lo dije muchas veces no me lo autorizaba aparecía el nombre de la reportera pero el fotógrafo pues no no parecía quien era me tuve que ir en dos ocasiones de la revista Líder y ya solamente cuando regresé en la tercera ocasión que fue ya para regresar para finalmente estar un año y decir ahora sí está aquí entonces me di cuenta que aceptaban poner nombre y por primera vez en la revista Líder se le dio nombre de Carlos Villalobos aunque yo fui fundador ¿no? 18 años atrás en la revista en torno agropecuario que era el tema precisamente de este sector poníamos el nombre del reportero poníamos el nombre del fotógrafo en la fotografía fuera o no fuera mía y tratábamos precisamente o en este caso yo traté de expander lo más que diera la nota siempre magnificando la fotografía fotografía a plana completa fotografía a dos planas por el peso que tenía por eso tenía que ser muy exigente y bueno yo tengo una anécdota por ahí con esa revista de fue de los primeros números repito dice imprimimos siete números uno de los primeros números iba yo hacia la comunidad de Otates en la Topa en la Unchayotal yo conocía al señor que iba a retratar pero no conocía a las chicas que me acompañaban eran sus hijas y pues como apenas nos estábamos conociendo había cierta inquietud cierto nerviosismo de ellas para conmigo que son chicas más jóvenes que yo no sabían cómo pedirme que le tomara una foto a su papá con su hermanita una niña de cuatro o cinco años y cuando me lo pidieron en ese momento en mi mente se puso activa y creé recreé la imagen que quería yo conocemos un Chayotal más o menos son dos metros de altura para que la gente pase abajo y corte los erizos y yo pensé en ese momento Don Gau Don Gaudencio Palmeros Ortiz Tipazo el viejo Don Gaudencio que cargue a la hermanita y que la hermanita haga estire su brazo para cortar un Chayote un erizo obviamente yo les pedí que no me miraran cuando llegué a este lugar más o menos a una hora de camino de Jalapa yo les pedí o les indiqué cómo hacer la foto y naturalmente no me hicieron caso cuando yo les dije me voltearon a ver directamente a posarme a la cámara pero bueno ya traes un poquito de tablas ya sabes no te vas a poner a discutir y no disparas les dije bueno va esto es para ustedes disparé una vez y esa era su foto ahora va la mía les dije y está la buena ahora sí la verdad olvidé el nombre de la niña la niña le pedí que no arrancara el Chayote sino que solo lo sujetara y que lo mirara y a Don Gau le dije no me mire a mí mira a la niña obviamente los rasgos de un hombre de campo los rasgos de una persona mayor se ven en su rostro rostro curtido por el trabajo por el sol sus manos de manos de trabajo sosteniendo una criatura lindísima porque aunque es una niña de campo ojos vibrachos inquieta creativa y todo una maravilla para mí una maravilla de fotografía bueno la revista se salió se hizo toda esta entrevista convivimos con ellos convivimos ellos unos pollitos asados bien ricos y bueno al final de todo esto cuando la revista salió recuerdo que se le entregaron a Don Gaudencio 25 ejemplares para él su familia y para que los regalara así como él se repartieron en algunas cafeterías en obviamente las facultades de la UB colpos aquí en Huatuzco en Chapingo en Café Col en diferentes lugares en la Sedarpa en cafeterías y me enteré pues con cierta lo tengo que decir sí estaba yo contento cuando me enteré que que esta pequeña no quería que su familia regalara las revistas el motivo el motivo era que eran suyas porque se veían todas las revistas con su abuelito lo que pasa que es es una especie de hija donde como de menor se la dejaron a él y él la está la está criando pues no es su hija legítima sino más bien las tiene prácticamente como adoptada y pues la niña estaba feliz con esa foto con su papá y no permitía que se regalaran yo dije pues que mejor le hago que una criatura dice que los borrachos y los niños dicen la verdad entonces pues la niña dijo la verdad la foto está padre y es una experiencia grata sí sin duda es una experiencia grata y de esas cosas únicas que te dejan la fotografía y la experiencia ¿no? porque también tuviste todas las tablas para llevar las fotos hacia donde querías llevarlas y lo lograste ¿no? será por pura curiosidad que tengas por ahí la fotografía que puedas mostrárnosla déjame ver si puedo subir aquí porque yo hago bolas tú cómo es esto pero bueno para empezar déjame ver este sí la tengo aquí aunque es captura de este ¿cómo se llama? compartir pantalla allá abajito sí y aquí me voy acá está pero déjame ver porque aquí está este esta es la fotografía pero si pueden ver es la que se utilizó ya viene con este ¿cómo se llama? es una una captura de pantalla de la foto en la revista va a tener ahí un encabezado y va a tener ahí un bajante porque a la mano a la mano no la encontré pero es que es lente un 6 ahí está está muy bien ese es don Gao y la pequeña su hija no abre no abre no la ven todavía veo el navegador pero ahorita debe aparecer oye Carlos algo que siempre me he llevado cuando nos hemos reunido que hemos tenido la oportunidad de compartir el café o la chelita o por ahí es que siempre tienes siempre tienes historias que contar siempre tienes una anécdota siempre tienes nombres con los que has convivido compartido y fotografiado creo que eso es algo que es necesario que compartas que vivas que la gente que te rodeamos porque te vemos de repente pues muy en tu en tu chama ¿no? y estás tú a lo que estás porque estás produciendo tu trabajo estás buscando tu tu día a día y eso pero sí creo que tienes un número infinito de historias buenísimas que contar siempre porque cuando alguien dice el nombre de un municipio tú dices yo ya estuve ahí y ahí estuve con tal ¿cómo es el que la fotografía de manera tan discreta pero a la vez tan relevante te ha llevado por todos lados con tanta gente? ¿qué sientes tú de tener toda esa experiencia gracias a la cámara? porque mucha gente de la que va a estar aquí reunida viendo estos videos es gente que empieza a hacer fotografía y no sabe para dónde va aún aún porque las cosas van cambiando ¿qué podrías tú decirle a estas personas que apenas empiezan que tú dices no manches el camino por andar todavía viene largo y vale la pena ¿qué le dices tú a ellos? bueno pues yo creo que es como me tocó una época interesante porque me tocó el hecho de decir por un lado comencé en los medios con la fotografía análoga me tocó esa transición a la digital y lo voy a decir así me tocó cuando tener un medio de comunicación todavía era reditoral era negocio me tocaron medios impresos surgían de la noche a la mañana el primer editorial que sacó Mar Alemán en su número fue un tanto futurista porque dice él dijo en ese primer número hace 18 años 19 años que él presagiaba una revistitis es decir él veía que iba a haber surgimiento de más revistas de diferentes índoles y fue profeta en su tierra tengo que decir bueno él es de Guayapan de un campo pero radica en Jalapa desde hace mucho tiempo fue profeta en su tierra porque efectivamente a la par de él empezaron a salir y a resurgir algunos medios que estaban un tanto durmiendo y tuvimos la oportunidad de viajar por todo el estado acompañando al entonces gobernador muchas veces haciendo reportajes de la zona centro de la zona norte de la zona sur algunas cuestiones turísticas sobre todo empresariales Córdoba los visitaba yo híjole cada dos tres yo creo por lo menos dos veces por semana iba yo a Córdoba Veracruz iba yo a veces dos veces al día desde que venías llegando por miradores te decían que te regresaras y dices espérate no manches ahora en medio de camino ya me pensé que me regresé y bueno conocí Puebla me tocó abrir la revista de líder Puebla trabajar con la alcaldesa en aquel tiempo con las fotos la verdad se prestó muy bien Blanca Alcalá a la postre senadora eran los tiempos del gobierno precioso nunca nos recibió voy a decir él andaba ocupado en otras cosas tenía otros temas con su hogar nadie no sé qué y este y bueno eso me permitió conocer a empresarios por ejemplo de African Safari a este Gregori Camacho me permitió conocer artistas políticos de primer nivel de Puebla me permitió ir a San Lázaro y estar con mucha gente ahí sobre todo el tema político pero ustedes saben que el tema político siempre va muy de la mano del tema artístico del tema deportivo ibas a una reunión de políticos y de repente veías alguien por ejemplo como el matador este se me olvida el nombre para los que son pamboleros ayúdenme pero bueno estaba viviendo una buena época creo que en el Tigres y estaba precisamente porque era amigo de un conocido que estaba ahí en la fiesta ¿no? de los empresarios de los políticos y así conocimos también fiestas patronales de algunos lugares yo la sugerencia que les podría decir es pues que practiquen practiquen que practiquen que sigan tirando que sigan haciendo fotografía que no se cansen que no se desesperen esto no es de la noche a la mañana a veces nos gana la prontitud el querer tener una foto ganadora de un de un primer lugar un certamen y todo y no se ve la foto ¿verdad? ¿no? digo ¿no se visualiza la foto? No no alcanzó a abrirse se cansa a ver nada más el el tomneo se ve nada más el chiquito pero da una idea bastante clara de lo que es la fotografía está está el señor con la nena cargando y toda la parte que habla sobre el calentamiento global ¿no? Sí dice ahí algo de cambio climático agate producción de chayote algo así dice que hermosa foto que bonito ya pudimos ver ya bueno pues ese es don Gau esa es la pequeña que mencionaba yo y pues si se pueden ver ese es el tipo de trabajo que a mí me gusta si a mí me dijeran que te gustaría hacer el resto de tu vida documentar a esta gente son gente que literal jóvenes chavos amigos comparten lo poco que tienen hay experiencias donde un amigo por ejemplo que nos permitió hacer unas fotos no fue un reportaje más bien fue una foto publicitaria con unas redes de ganado cuando salimos prácticamente nos dio su comida o sea estaba eran tres y media de la tarde nos invitó a comer y al principio yo sentí yo sé que esta gente no le puedes decir que no digo sé que es una falta de respeto de educación decir que no pero esa gente lo toma a veces como algo personal como un desprecio entonces humildemente me acerqué yo sí tomé un plato y me serví cuando mis compañeros chocosos habían dicho que hablo de la ya no de líder hablo en torno a los pecuarios cuando vieron con qué ganas estaba yo comiendo hicieron lo propio y prácticamente dejamos en comer esta rica o sea así pero el señor feliz estando relajo nos invitó una cosa de esas que venden allá de esas cañitas que venden en Maguislán muy rico para bajarse eso allá por el mundo por el rumbo de miradores y te das cuenta que esa gente es feliz compartiendo entonces su conocimiento yo trataba de absorberlo y plasmarlo en esta revista esta revista esa foto que ven es una de es página completa de tres de tres páginas que se hicieron donde va el reportaje de la producción de chayote así como este tengo de jitomate tengo de calabacitas tengo de maíz tengo de frutas diversas en fin de ganado de conicultura que son la cría de conejos de lo que me pidan tengo pitajaya lo que quieras oye ya vamos entrando entrando más en tema porque ya estamos viendo ejemplos de fotografías que en efecto pues como tú bien lo mencionas pues tienen un peso y tienen una importancia que va a trascender ahorita vamos a llegar yo creo que más a profundidad a esos temas porque pues es la parte nuclear de tu charla de hoy el peso de la imagen y creo yo que también bueno hay que analizar qué son los elementos que vuelven a una imagen pues icónica que puede marcar épocas que puede marcar mensajes que puede marcar algo ya llegaremos a esa parte comentabas tú algo que es bien importante que dijiste ahorita si me dieran a elegir una fotografía que me gustaría a mí hacer sería esta actualmente Carlos Villalobos ¿cuál es la fotografía que más se está haciendo? por por cuestión de 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 sustento pues es la fotografía de eventos sociales son bodas y 15 años hay ocasiones en que hemos dobleteado fiestas 15 años 15 años y boda yo tengo 15 años trabajando con un buen amigo que ya de hecho somos compadres Alejandro García con él si él tiene trabajo yo soy su segunda cámara a veces yo soy cámara de video y él es fotógrafo y se apoya también con su hijo que ya también está despuntando muy bien con el uso del dron y el estabilizador y todo esto y en mi caso muchas veces soy segunda cámara a veces soy totalmente fotógrafo con él a veces soy totalmente video y nos estamos abocando a cubrir lo que son estos tipos de eventos bodas y 15 años tengo que decir que por cada quizá 20 15 años tengo una boda yo prefiero las bodas son muy emotivas me encantan estoy casado felizmente casado y sigo creyendo en el matrimonio tonto pero bueno sigo creyendo pero los 15 años también fíjense que también tiene su parte aunque ya a los 50 años llega un momento que ya te chocas te cansas el escándalo todo esto porque cubrimos normalmente hacemos una sesión previa o dos a veces la locación es la playa a veces es una la hacienda del encero por decir un nombre o aquí en Jico o algún potrero o agua bendita o algún hotel ahí exploramos obviamente el manejo de la luz dijeron esquemas de luz manejamos obviamente la pose hacemos ampliación ya saben todo esto un clip que se va a proyectar bla 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 cubrimos la ceremonia religiosa con o cimbrón cubrimos la fiesta la recepción hacemos una recopilación un video resumen entregamos al final de cuentas este trabajo y yo creo que lo importante y ahí si me permites podría yo intentaría subir una foto donde yo menciono que el peso de la imagen o la foto tiene un peso en la fotografía no solamente en el tema este ¿cómo se llama? en el tema de la del periodismo el periodismo político ¿no? no sé si se logra ver una fotografía que estoy abriendo ahorita de una quinceañera es una una chica que tiene se ve un sirio plano está más o menos el sirio a metro y medio de distancia de ellos está una quinceañera y están sus papis junto a ella la mamá obviamente visiblemente emocionada limpiándose jugándose las lágrimas con un con un linex porque el padre les pidió que que antes de darse el saludo de la paz este pues si tenían algo que disculparse que hablarse que perdonarse lo hicieran en ese momento entonces son momentos muy emotivos que para los que tenemos alguna hija los vive realmente y es donde dices híjole qué chingón hacer este trabajo no todo es un retrato bonito no todos son chambilanes no todos son risas a veces hay hay llanto y es un llanto precisamente de felicidad felicidad que has establecido una forma de extraer mensaje trascendente de una imagen en varios rubros y eso habla de una riqueza personal en términos de tu capacidad de pues extraer esos mensajes de lo que tú vives de lo que ves y como dijiste sobre todo de lo que te toca vivir porque a veces pues te pagan por ir a hacer esto y a veces uno lo hace por pleno y puro gusto ¿no? Tenía yo una pregunta que se me acaba de olvidar ah ya me acabo de acordar como parte de lo que he estado haciendo al colectivo FX en torno a la reunión de fotógrafos a la acumulación de personas que también son partidarias de generar equipo después de salir del líder que decías tú que comentaste que pues no tenían el tema de pues citar al autor de la fotografía reportero y este rollo que al final de tu estancia ahí ya lo empezaron a hacer creo que tú lograste algo que fue con entorno agropecuario ¿no? que fue también valerte del recurso de generar equipos de trabajo en una época en la que se requiere unir esfuerzos ¿cómo viviste tú eso? porque me imagino que también fue un tema complicado el elegir a quienes incluir a quienes traer porque por ejemplo hace unos días explicábamos con el maestro Gustavo Barrios que está aquí presente pues del tema de lo que implicó para él también armar su estudio con su equipo de trabajo con Carlos con Adriana ¿tú cómo te diste cuenta de que necesitabas también generar un grupo de trabajo con fotógrafos con gente de talento que te aportara a ti algo más grande de lo que tú solo puedes construir? Se cortó un poquito la transmisión Héctor pero sí, bueno si puedo contestar a tu pregunta yo creo que dijeran por ahí caminante no hay camino se hace camino al andar ¿no? a lo largo de los años vas conociendo colegas, amigos diseñadores correctores reporteros y bueno yo en el momento que Rafael Lindo es dirigente de una organización que se llama FOSEC me hizo la invitación para formar parte de esta o más bien para para crear esta revista de entorno agropecuario me dio toda su confianza y me dijo Carlos yo de esto no sé yo quiero estar atrás yo te quiero apoyar en lo que pueda pero editorialmente pues confío en ti entonces yo agradezco esa confianza seguimos teniendo una muy buena relación decimos que que entorno agropecuario no sé si si volverá a ser alguna vez una edición impresa pero está en un receso queremos retomarlo ver los momentos en que se pueda hacer ahora valernos a lo mejor a través de estas plataformas digitales de canales de youtube no sé de recorridos pero a lo que voy a contestando a tu pregunta para conformar este equipo yo me 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 basé en la experiencia en la amistad que tenía con dos ex compañeros y amigos diseñadores de la revista líder precisamente le hablé a uno me dijo que sí que me apoyaba nos reunimos le dije de qué se trataba son egresados de la escuela gestal son muy buenos los dos y cuando empezó a trabajar uno de ellos el otro que es su primo por cierto me buscó y me dijo oye este que onda cabremos los dos mira que yo ya salí de allá y bueno finalmente de la noche a la mañana yo pasé de tener un diseñador en el número uno a tener dos diseñadores en el número dos y se vio inmediatamente porque entraron en competencia al estar los dos obviamente que no había flojera sino que uno trataba de hacer las cosas mejor y entonces yo por conocer los perfiles de cada uno yo sabía qué notas quería que me armara Oscar y qué notas quería que me armara Juan Carlos los Juca ¿no? ¿por qué? porque yo sabía quién me iba a dar lo mejor de acuerdo a esa nota los dos son creativos los dos son muy buenos y bueno ellos trabajaron tuvimos correctores hay uno o dos correctores uno de ellos uruguayo un buen amigo antes estuvo no perdón primero estuvo el uruguayo Ramiro Ramiro Priscal ahorita en su tierra ya natal allá en Uruguay estuvo aquí radicando unos años en Jalapa me ayudó bastante bastante con la revista estuvo también Eliseo Eliseo Hernández ahí apoyándonos tuvimos un equipo también ahí de un ex repartidor de la revista líder Alfredo él nos ayudaba a repartir en su motocicleta la revista en algunos centros la compañera Rosy Rodríguez que era mi reportera estrella y la única además y otro me escuchaba yo y bueno ese era el equipo básicamente los demás eran colaboradores me mandaban algunas personas muy diestras en el tema del sector agropecuario me mandaban su contribución que publicábamos con mucho gusto super pues que rica experiencia que rica experiencia porque también te allegaste a la gente que está en tu entorno y que también quiere trabajar chicos están muy callados hoy creo que es momento de que todos echen por ahí las dudas que tienen en la mente porque seguramente ya hay varias pendientes así que por favor dense vuelo y empiecen a preguntar porque creo que viene la parte sustancial de la noche nada más suave chavo suave si si tampoco tumban suave que ya estoy viejo y ya a las 9 estimado Alex una pregunta por ahí este oiga no sé si es mi 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 internet pero como que se corta mucho creo que si es tu internet mi Carlos chale la verdad bueno yo te veo perfectamente bien no sé los demás como lo vemos a mi se me corta el audio sale como un poco cortado pero bueno trato de escucharlos ok este Carlos una pregunta que tengo fíjate que siempre me he preguntado ya que me impresiona me impresiona mucho los años que llevas de experiencia imagino todas las historias que has de tener pero yo quiero saber alguna historia que te haya marcado una historia triste que te haya sacado de onda en cuestión de la fotografía de tus aventuras alguna historia que puedas platicarnos acerca yo creo que este si me expliqué si me escuché si si claro que si yo creo que son varias este Alex gracias por la pregunta en en el periodismo que hacíamos aunque es una una fue un intento de hacer periodismo con la revista de entorno agropecuario yo comentaba hace rato te enfrentas a circunstancias muy difíciles que dices ching cómo ayudar a esta gente cuando te plantean su situación cuando te cuando cuando los abordas en medio del campo de la milpa de la de la producción este y te hablan de sus vicisitudes para para poder obtener la calabacita para poder comercializar las pérdidas que tienen muchas veces por las plagas los majos los bajos o malos precios que les daban por ellas y y que aún así con todas esas precariedades les logras arrancar una sonrisa a su madre hay 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 historias tristes como por ejemplo obviamente no voy a decir nombres pero había un grupo de productores que eran prácticamente familiares productores de jitomate y pues habían sido beneficiados con algún recurso de la federación de Zagarpa para comprar lo que es el acolchado el acolchado se utiliza en las hortalizas es una especie de como la bolsa de plástico se pone en la tierra y bueno ahí se va generando ahí se siembra la semilla precisamente para impedir o limitar un poco el ataque de las plagas hacia los cultivos desafortunadamente estas personas vendieron a un coyote su producción y el coyote los dejó embarcados este no se chingó la laga no les pagó se llevó la producción obviamente les dio un anticipo este pues esta gente tenía que demostrar después cómo se había o cómo se había aplicado el recurso y estaban aterrados porque podían caer en un delito afortunadamente pudieron salir adelante hubo manera de demostrar que no hubo dolo de parte de ellos pero dices no se vale creo que eso no es justo y como en el campo se dan esas situaciones que te la cuentan y la vives y la haces tuya y dices chingada madre ¿cuánto puede ganar esta gente por una tonelada de calabacita? y de aquí a que obviamente vuelvan a cosechar porque tienen que volver a invertir el acolchado sirve para una vez no lo pueden estar reutilizando entonces este carecen de agua muchas veces invertir en el riego por boteo representa este mucho dinero no pueden hacer derroche de ellos y que llegue un bival y se chingue la lana o se los chingue ellos con la producción híjole creo que eso es triste son historias de esas que se van dando dentro de lo que fue mi experiencia al frente de la revista en torno al pecuario otras experiencias tristes que tuve fue por ejemplo en la revista Líder me tocó cobrar cubrir perdón unas elecciones extraordinarias en Cosquiwi en aquel tiempo bueno hasta la fecha existen la banda de los pelones que cabeza reveriano se me olvida el apellido pero es un cacique que inclusive se habla siempre de gente armada y a mi a un grupo de personas nos invitaron de un partido político a ir a cubrir estas este estas elecciones extraordinarias eran en Azueta y en Cosquiwi a mi me dijeron que se quería Cosquiwi y le dije que si pedí nada más garantía por mi equipo dije pues si algo me llega a pasar yo quiero nada más que quede sentado que este equipo es mío y que se me va a reponer no quiero decir el nombre del partido pero fue bastante honesto el presidente de él y me dijo te entendemos muy bien hay cobertura de tu equipo y es más ojalá no pase nada si no pasa nada este recurso es tuyo es tu pago fuimos con gastos cubiertos con gastos pagados y bueno independientemente del tema político te das la oportunidad de conocer en este caso por la cuestión de inseguridad de hemos sufrido algún atentado porque se estaban dando esos casos nos quedamos en Coetzal en Puebla que está muy cerca y pues pude pude oler la pobreza la pobreza de esta gente pues son son Totonacos es el Totonacapan está relativamente cerca de de la zona de Papantla aunque son poblanos y bueno tengo alguna colección alguna serie de fotografías de ellos gente algunos con guaraches muy sencillos muy humildes me impactó mucho un señor que estuvo por un largo tiempo cubriéndose el rostro no por mí porque de hecho yo me había acercado tomarle foto lo vi desde lejos y pasó por mi mente el hecho de que si este cuate traía una pena emocional muy grande estaba agachado no lo vi llorar tampoco pero parecía que tenía un dolor muy fuerte algo personal vi la pobreza de la gente vendiendo sus servilletas bordadas a las mujeres su verdura gente ya grande y dices chinga donde están los problemas asistenciales esta gente es la que necesita el apoyo uno hace el gasto haces el gasto comprándoles los entujitos que te dan a lo mejor un par de servilletas bordadas a lo mejor la penca de plantanitos que tienen por ahí no es tanto porque tengas hambre siempre y sencillamente porque te duele no sé si contesto a tu pregunta Alex y muchas gracias Carlos interesante fíjate que bien interesante y por ahí creo que Víctor DJ tiene una preguntita que tal Víctor hola que tal buenas noches Alex buenas tardes Víctor todos hola Víctor yo tengo una preguntita bueno a mí me toca el jueves hablar de sí Víctor adelante y dentro de eso voy a platicar yo fui editor de una de una página periódico virtual yo llegué aquí a través del mundo de las letras pero como editor a mí me tocaba seleccionar la foto todas las que enviaban los reporteros para la publicación la pregunta es a ti como como fotógrafo tienes una visión estás viviendo el evento estás con tu ojo seleccionando qué es lo que quieres tomar y según tú presentas la foto indicada y llega con el editor y el editor dice no esta no y se busca un archivo o se busca otra que hayas enviado que no representa cómo convives cómo te concilias con eso es muy difícil es difícil porque normalmente somos dueños de nuestra verdad la foto que tú haces en gran parte lleva tu sensibilidad tu ojo crítico para ti es la foto adecuada y ahí el aspecto técnico en algunos momentos queda en segundo plano yo decía al principio de la charla que la foto en periodismo la mejor foto no siempre tiene que ser la más bonita a veces es una foto un tanto desenfocada a veces es una foto un tanto contrastada porque las circunstancias no te permitían cambiar el sujeto es una foto hablando de periodismo que tienes que hacer en el momento puede ser una foto a lo mejor movida porque no te dio tiempo de cambiar o de acelerar la velocidad o el nerviosismo te hizo trepidar el brazo la mano y la foto no es perfecta sin embargo es una foto oportuna no sé si estuviste al inicio de la charla cuando yo hablaba de la foto que hace Miguel Ángel de el entonces gobernador Miguel Ángel Llunes es una foto que artísticamente pues le puedes poner muchos peros sin analizas como que a lo mejor no tiene suficiente iluminación como a lo mejor tiene grano como que a lo mejor el estorban ahí unos primeros planos es una foto oportuna en un momento indicado en un momento trascendental de la vida política de Veracruz y es una foto de concurso por eso repito la foto más buena a veces no es la más bonita y eso es lo que te hace ver a veces tu editor cuando tu editor es bueno él te va a enseñar aunque estés equivocado él te va a corregir y tendrás que terminar como fue mi caso varias veces de aceptar que la foto que me estaban proponiendo era mejor que la que yo pasaba eso es cuando hay un corrector que sabes de su trabajo a veces el corrector no ha ejercido mucho la fotografía pero ha visto suficiente y tiene esa vena periodística que a lo mejor algunos carecemos entonces cuando aprendes de alguien como como yo voy a decir el nombre de Lisa Guadarrama ella fue una editora de la revista Líder prácticamente al final ya de su etapa yo había pasado por varios editores Angélica Camacho ay mi Angie eran pleitos con ella todo el tiempo pero castre de buena onda porque es esposa de Luis Ayala entonces puta máster ella conoce un chico de fotografía por su esposo ella era muy exigente con la fotografía que yo le pasaba y me proponía siempre en buen plan nunca tuve un problema con ella pero la chica era exigente y terminas por aprender y por reconocer que sabe Lisa Guadarrama yo me daba unos buenos agarrones con ella mi Eli querida ¿por qué? porque porque yo pasaba fotos a veces la verdad buenas pero contrastaban con el contenido que quería la revista ahí era más bien lo contrario ahí era menos menos periodístico y más más fifí la fotografía no tan no tan dramática entonces ella obedecía una orden siendo que sabe mucho obedecía una orden donde no se pudiera no sé no sé si la palabra pero más bien donde el y no solamente yo creo que pasó en varias personas cuando yo estuve fuera de Líder también pasó inclusive con un fotógrafo muy bueno de dinero de Veracruz vino a hacer un trabajo especial de Fidel Herrera se lo confiaron a él después dijeron ¿cómo no te lo dimos a ti? le pagaron 16 mil 500 pesos hace un chingo de años por un estudio que le hizo este cuate y bueno no voy a decir el nombre de Fotofobio pero cuando salió esa revista hubo un problema muy serio porque porque no gustaron algunas fotos y bueno y el tema es que que fue la decisión del fotógrafo y en la revista lo permitieron porque obviamente era don fulano de tal entonces Víctor es difícil muchas veces darles gusto yo creo que aquí la única sugerencia que yo te podría dar es conversar platicar que ella te exponga el porqué o que esa persona te exponga el porqué de su predilección de su preferencia por X o tal fotografía y que tú le manifiestes el porqué estás presentando eso seguramente tú tienes un argumento de peso para decir por qué presentaste ese trabajo y por qué desearías que se fuera el que ilustrara una columna una nota gracias no sé si quedó claro o te confundí no sé y te entiendo perfectamente porque por ejemplo cuando yo estaba trabajando sí sabíamos cuando llegaba el sobrecito con el dinero de determinados lugares teníamos que manejar las noticias desde un enfoque entonces a lo mejor la nota estaba bien redactada y la foto ilustraba perfectamente pero no iba con el perfil de lo que se estaba buscando decir entonces había que reorganizar todo esto y entonces se rechazaban las fotos y entonces a final de cuentas estaban vendiendo un servicio que era transmitir una información pero al pagarte te obligaban a decir la forma en que la transmitía tal vez no exactamente la realidad o lo que estaba uno viendo pero es lo que tenía uno que poner el enfoque es cuando se dice que te dictan línea y ni modo todo son empresas tú eres empleado y hay que acatarla y si no crea tu propio medio medio independiente y yo aguanté ocho años con ese medio independiente no pude más gracias creo que tiene una preguntita Mario ¿no Mario? ¿qué tal Carlos? ¿qué tal? hola Mario buenas noches aquí estamos a la orden la foto la foto que mostraste esta de Yunes me trae mucho a mi memoria la de Duarte la de Proceso ¿cómo se llama? Rubén Espinosa Rubén Espinosa la volada me brincó porque pues fue una foto que no que bueno tomaste digamos sin que se diera cuenta ¿no? sin que nadie lo notara y estaba totalmente ahora sí que desnuda su expresión y este mi pregunta es ¿no has tenido bueno todos conocemos la historia de Rubén ¿no? de muchos fotógrafos pero tú no has tenido ningún problema en algún aspecto en esos tipos de fotos que probablemente no sean bien vistas por ser este ese tipo de fotografía que muestran la verdad de de algunos quien sea político deportista actor o artista sí gracias por la pregunta Mario bueno no sé si entendí bien el tema de la fotografía de Miguel Ángel Llunes esa foto es de Miguel Ángel Carmona yo yo me permití al principio de la práctica digo nada más para aclarar y darle la justa dimensión a las cosas y el nombre de quién es el autor Miguel Ángel Carmona logró esa foto que para mí fue emblemática por el cambio que se da por la coyuntura política por cómo venía suscitándose la guerra de declaraciones es una foto muy oportuna es una foto lograda yo repito en solitario él tuvo el colmillo de estar en el momento adecuado en la hora correcta y lograr una foto donde el hombre está solo o sea si está solo ¿no? contesto a tu pregunta yo creo que todo el que se mete a hacer fotografía o periodismo gráfico siempre debe tener en mente que hay un límite que si lo llegas a rebasar esa línea te pones en riesgo cuando cuando fuimos a Cosquihui en esta parte que yo relataba de ver en el tema de un tanto de miseria de Cochalán en Cosquihui por ejemplo nos anduvieron siguiendo en el pool que íbamos de prensa nos anduvieron siguiendo unos taxis piratas se colocaban a las entradas de los caminos porque había que ir a documentar fotográficamente qué tan concurridas estaban las casillas había algún desmán todo eso bueno pues termina así te voy a hacer muy concreto todo fue un día domingo obviamente como cualquier día de elecciones en medio de terracerías siempre con carros vigilándote obviamente tienes miedo de meterte con esa gente son gente de la sierra y cuando tocó que el candidato en este caso del partido político quiero omitir obviamente esto tenía que ir a votar y bloquearon la carretera a esta gente con unos camiones esos rabones unos camiones de volteo para que este amigo que estaba custodiado no pudiera subgar a su voto no hablo del candidato de ese partido inmediatamente el presidente del partido hizo unas llamadas y se apersonaron ahí afuera de la casa la policía federal de caminos dos patrullas y esas nos abrieron literalmente el paso en un convoy como de tres carros nosotros en una camioneta y obviamente sentíamos cierta tranquilidad porque llevamos ahí a la policía federal con nosotros cuando llegamos a la votación y todo pues el ambiente muy tenso imagínense los hombres armados pajareando para todos lados los otros con los teléfonos abrazando prácticamente al candidato para que no hubiera por ahí algún intento de no sé un asesinato no sé y de ahí pues vete a cubrir el llevar las el levantar las las urnas y llevártelas en un parque donde de repente se escucharon detonaciones a lo lejos y pues todo el mundo así como que güey qué pedo claro esto sí se puede poner por eso yo rajo nos tocó acompañar como tres casillas y literal literal los los funcionarios de casilla los representantes por lo menos de uno o dos partidos traían este venían háganme cuenta un un sepelio venían las urnas dentro de un surú me acuerdo muy bien un surú blanco que lo utilizan para mover y ellos venían abajo este agarrando las puertas para que nadie se le fuera a robar las urnas y se oía por allá alguna detonación que no sabíamos si realmente tenía que ver con lo que se estaba pasando ahí pero esa oficina por ejemplo estaba llena de de policías de como robocops de estos este hay como se llaman los antimotines los que tienen su su tolete y su granaderos efectivamente este alguien que puede dar fe de ello es este brisia 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 estuvo con nosotros yo no me acuerdo si estuvo tony palacios compañero periodista gráfico también por ahí ahorita la verdad ya tiene varios años y se me olvida con quienes fuimos creo que fue tony palacios este y pues si te da un poquito de miedo y ya personalmente como yo trabajaba en un medio fifí así lo tengo que decir nosotros estábamos del lado del gobierno no tuve muchos llamadas de atención salvo una que como yo ya tenía mi medio independiente a la par de estar trabajando mi jefe me sugirió bajar algunos contenidos porque le habían hecho la observación que andaba yo muy criticón y que más valía que bajar ellos contenidos obviamente pues él cuidaba sus intereses no quería perder un contrato y con mucha razón y bueno pues yo también entendí que ahí iba en juego algo más que mi salario que mi permanencia también podía en juego mi integridad o lo de algunos de mis familiares que buena historia yo me subo ahí a la velocidad a 250 por la termorina pero pero no que pues que buenas historias al final le cuentas es como una anécdota ¿no? muy interesante si hay varias hay varias así gracias 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 a ti Mario muy bien por ahí más preguntas estimado Gerardo tienes alguna pregunta por ahí Clarita Rafa Campillo estás muy callado hoy ¿qué pasa? creo que los dormí Héctor no creo no creo no creo creo que están anornadados por la posibilidad de todas las las opciones que hay aquí de preguntas pero ¿sabes qué? me gustaría entonces que resumiendo todas estas experiencias resumiendo resumiendo esta parte tienes un montón de experiencias un montón de historias que contar y la parte nuclear de esta charla recae en el peso de la imagen es correcto porque es importante una imagen bueno pues por todo lo que tú estás comentando ¿no? todo lo que trasciende detrás de ella en términos emocionales informativos políticos sociales y demás ¿cómo describes tú una imagen de peso en términos simbólicos en términos compositivos ¿qué es lo que al final que la imagen que no es la más bonita se vuelva la más comunicativa la más compleja la más pesada en términos de comunicación visual ¿qué es lo que hace entonces a una imagen que sea importante en términos de lo que requiere a esta charla de esta noche Carlos? yo creo que es lo que te el impacto el impacto que logras a la hora de que obturas de que terminas de disparar que sabes que se está grabando una imagen sea en un medio análogo o medio digital y que puedes en estos casos ya digitales ver el resultado con una postproducción o sin ella sabes que tienes una fotografía que puede perdurar y que puede marcar un momento histórico yo lo platicaba híjole hay dos o tres cosas que quisiera platicar a ver si me da tiempo hace cosa de un mes tuve la oportunidad no menos de un mes tres semanas tuve la oportunidad de cubrir unos 15 años creo que hasta lo publiqué con ustedes muy especiales unos 15 años de una nena con ataxia esta nena su papá está en silla de ruedas ella obviamente ya no se puede sostener por sí misma le afectó prácticamente en un año la llevó un estado muy difícil y yo tengo que decirlo yo trabajé con mucha presión emocional ahí porque repito yo tengo dos nenas ¿no? y ver al papá y a la mamá derramar lágrimas este por su nena que llegaba a los 15 años y que difícilmente se sostenía de pie y sin embargo los chambelanes casi cargándola bailaron con ella un pedacito logré hacer algunas fotos donde el papá está escuchando a un primo de ella dándole el brindis el cuate este es una persona con un excelente manejo de la oratoria leyó algún pasaje de la Biblia habló de lo que representa para la familia el que está pequeña llegar a sus 15 años reconoció a sus tíos por el trabajo que hacían y es muy difícil ¿no? entonces pues había lágrimas por todos lados logré captar con la cámara obviamente con un lente largo logré captar esos momentos donde el papá está con los ojos más que llorosos donde la mami se están jugando a las lágrimas donde una tía y una prima están igual dentro del lado del público y yo lo platicaba hace rato con otra chica que bendito Dios me acaba de contratar para junio esperemos que ya no haya COVID-19 verdad el esfuerzo que hacen los padres muchas veces para hacer una fiesta para llevar a estas princesas a esos momentos y yo les decía tomarte una buena foto no es difícil podemos tomar fotos muy bonitas digo pero yo estoy convencido que puedo hacer la mejor de todas este y tú no te vas a dar cuenta eso es y yo creo que lo importante de estar con los ojos bien abiertos dijera Oscar Martínez y compañía mirar distinto ver en tu entorno ver a tu alrededor que está sucediendo no todo es quinceañera hay emociones a flor de piel y yo creo que cualquier chica de 15 años va a con el transcurrir del tiempo va a a reconocer y a conservar más una foto de 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 su papi abrazándola en punto de llanto o de su mami que una foto de ella por muy bonita que salga ¿no? el hecho de decir ahí está mi papi y pues quizás se tuvo que desprender de algo ¿no? para hacerme esta fiesta y y lo hace con con el corazón ¿no? entonces yo creo que eso que te refleja esa fotografía que le pueda reflejar a la quinceañera que te refleja a ti como fotógrafo es lo que definitivamente da el peso es el hecho de decir ¿qué te transmite la fotografía? creo que en este medio en el que vivimos pues hay mucho énfasis de repente en los aspectos técnicos en los aspectos teóricos y pues es muy fácil de repente para quienes empezamos en la fotografía recargarnos en recursos técnicos en recursos teóricos pues para pensar que estamos creando imágenes de peso imágenes de trascendencia y y a veces dejamos de lado algunas cosas quizá por lograr una imagen estéticamente pues atractiva llamativa que enganche o que venda en determinado momento ¿no? con tu experiencia con tu con tu sentir con tu transición de lo periodístico a lo social nos estás poniendo en relieve que algo que hace una imagen importante una imagen trascendente una imagen fuerte es el sentir cuando estás disparando ¿no? decía por ahí me parece que era Ansel Adams ¿no? que fotografiar es alinear el corazón con el ojo y apretar el obturador ¿no? entonces creo que esa parte es fundamental y la estás dejando más que clara porque mucha gente puede llegar a esperar de estas charlas aspectos técnicos pero lo que estamos haciendo es como siempre volver al lado más humano al lado más sensible y al que nos estás compartiendo ¿no? que es las historias que te has llevado la construcción que tienes como fotógrafo después de 33 años de carrera las subidas y bajadas que has pegado por todos lados y que lo vemos entender que una imagen de peso primero antes que todo debe de estar balanceada por las emociones que bonito es eso Carlos de verdad que grato escucharlo y que grato que nos alimentes con ello sí definitivamente así muy breve así tal cual has dicho Héctor yo creo y lo ha dicho Alejandro en muchos momentos el ver cine en ver películas de todos tiempos y ahí cineastas excelentes en los tramas en cómo llevan la filmografía en unas historias a veces increíbles ya ni se diga del manejo de la luz de la cámara tenemos que ver que ver lo que otros están haciendo tenemos que escuchar música la música la música instrumental es maravillosa este aquí en Coatepec había una persona un fotógrafo don Héctor Morales ya murió murió de cerca de 90 años fue un ícono en Coatepec por las historias que se tejen en torno a él pero era un tipazo le decían tío Cabe y bueno este amigo perdón este fotógrafo escuchaba gustaba escuchar mucho la música por ejemplo del tango en estos acetatos todas las noches escuchaba tango escuchaba música instrumental y era un fotógrafo de la vieja guardia obviamente de formato completo de camarotas todo esto de muchas generaciones y pues yo disfrutaba de estar con él realmente por momentos por ratos era entrar a otra dimensión a otro lugar cerros de negativos de placas de fotografías que había tomado 20 años atrás y ahí las conservaba porque hay muchas anécdotas que él no había entregado las fotos de la comunión pero que ahora que se casaran seguramente ya las tendría listas y cosas de estas ¿no? entonces yo creo que sí la fotografía lleva mucho o tiene mucho que ver los sentimientos debe ser una persona capaz de entender esos momentos esas circunstancias que están pasando porque tarde que temprano se refleja en tu trabajo ¿no? Sí sin duda sin duda al final pues se siente ¿no? Hace unos días comentábamos aquí con el compañero Isidro ¿no? que decía que él no es fotógrafo profesional sino es de de oficio porque se originó en esos lares donde pues empezó a hacer fotografía y aparte se metió en los lugares adecuados para hacer este tipo de fotografía pues es eso ¿no? o sea la sensibilidad que te lleva el tener una herramienta que ayuda a capturar lo que estás viviendo en el día a día pero que aparte bueno pues tú tuviste la ocasión de participar en medios fifís medios relevantes medios que compartieran tu visión del mundo pues eso eso sin duda pues genera que también tú tengas un compromiso para con quien te va a ver no es nada más un tema personal ¿no? ¿crees que vale la pena como fotógrafos considerar a la audiencia más bien a los espectadores en el tema de la creación de la imagen o vale la pena también nada más recargarse en uno mismo para esa búsqueda de decir yo tengo esta curiosidad tengo este gusto tengo esta búsqueda véanla tal como es ¿qué crees tú que es necesario considerar al espectador o solamente considerar más que nada tu propia creación? bueno yo creo que va de la mano por un lado vas marcando un estilo propio a veces es muy marcado a veces no tanto pero es tu estilo al final de cuentas es tu sentimiento pero es innegable que tienes que tomar el parecer también de la persona el sujeto fotografiar puedes tomar una fotografía que para ti sea bastante elocuente bastante trascendental buena pero falta ver que diga el sujeto fotografiado en el caso por ejemplo de las damas cuando se ha hablado mucho del respeto yo creo que es lo primordial si yo estoy frente a una chica o una modelo lo primero que debo conservar con ella es el respeto no podemos rebasar una barrera quizá invisible quizá muy delicada de respeto y yo no la puedo llevar a hacer fotografías que yo desee con ella pero que ella no esté convencida bien sea porque la sienta quizá atrevidas bien sea porque a lo mejor tenga la percepción de que no se está viendo bien entonces definitivamente tenemos que considerar en este caso a la modelo que es lo que ella espera de nosotros de acuerdo a los trabajos que seguramente ya ha visto en el tema de una novia o una pareja de novios o de una quinceañera tenemos precisamente estos estudios previos donde van obviamente con su vestido de fiesta o con otro casual o como le quieras llamar y es ahí donde tienes todo el tiempo y la disponibilidad de ellos no hay presiones para colocar tus luces jugar con aberturas con ángulos recortes acercamientos cambio de lente tienes todo a tu favor y creo que ahí lo peor o lo vamos a llamarlo impermisible sería precisamente entregar un mal trabajo si tú estás con una quinceañera con una pareja de novios ellos están dedicando tiempo tienes que hacer una fotografía excelente porque posiblemente durante lo que es la celebración eucarística y la recepción no tengas esa oportunidad y lo digo bien fácil atrás pasa un mesero ¿no? está la señora agachándose y a lo mejor está en una posición incómoda incorrecta que lo va a revelar la fotografía este al fondo ¿no? aunque abras tu diafragma y de lo que tú quieras se llega a ver algo que no es grato a lo mejor porque ya están sudados y el maquillaje ya se corrió a lo mejor porque en el cabello traen arroz o sea ya no va a ser la misma foto que pudiste haber hecho cuando estabas con ellos un par de días antes en el caso obviamente de la quinceañera el tras de adres famoso para los novios ¿no? porque ahí sí pues no ni cómo decirle a los novios vamos a tomar una vestida de novios antes ¿no? pero tienes esas oportunidades entonces siempre pensando qué es lo que ellos esperan de ti y luego viene la parte cuando tú tienes la autorización de ellos de compartir de publicar en tus redes sociales una fotografía bueno vas a mostrar una fotografía donde ellos se vean bien no donde tú creas que es la fotografía correcta yo no sería capaz de subir una foto de una de una situación como la que mencionaba hace rato de unos padres con las lágrimas en los ojos yo no podría compartirla sin la autorización de ellos ¿no? para mí es la mejor foto sí pero puedo dañar susceptibilidad ¿no? puedo molestar causar alguna molestia yo si no tengo la autorización no la publico ¿no? me la reservo me la guardo la puedo compartir a lo mejor en el teléfono con ustedes para que la vean pero no se las puedo pasar claro y ahí viene ahí viene creo que un punto importantísimo que hay que extraer de información y de consejos que acabas tú de proveer sin darte cuenta me parece de que cuando trabajamos para particulares como el caso de las sesiones de fotos para quinceañeras ¿no? todo ese rollo el espectador esperado es el cliente ¿no? así es y cuando hablamos de fotografía periodística de fotografía documental y este rollo el espectador esperado es un desconocido que puede ser veinte mil personas que están en el entorno y son muy diferentes y como bien mencionas creo que sí hay que buscar siempre en el fondo de uno la satisfacción final del consumidor que viene hasta el fondo que es el que va a ser el tercer elemento de la fotografía ¿no? que es el espectador Adriana estás muy callada hoy buenas noches ¿cómo estás? ¿tienes por ahí alguna pregunta? hola buenas noches es que estoy es una plática muy bonita ha sido una charla en verdad muchísimas felicidades llena de sentimientos gracias no tengo el gusto de de conocerte pero creo que tu trabajo va mucho de la mano con todas las actividades que tú has realizado cuando uno sale de su zona de confort y va a esos lugares a donde tienes que caminar en el lodo a donde vas a ver a la gente que no que no tiene y que tú dices caray yo tengo todo ¿sí? entonces te vuelves muy observador empiezas a ver la la grandeza que tienen esas personas entonces de alguna manera tus fotos o lo que tú haces van cargados de esos sentimientos ¿sí? yo trabajé 34 años fui directora de un jardín de niños y algo que que pude desarrollar fue observar a los niños y observar a los papás y también tuve este muchas experiencias muy padres pero una foto hay todas las fotos son bonitas ¿sí? todas las fotos son buenas pero cuando una foto logra capturar o llenar de emoción a muchas personas yo creo que esa foto es espectacular y creo que parte de tu trabajo es todo el camino que has recorrido y lo que tú hablas lo que tú transmites cuando ahorita nos estás platicando es que no tenemos que preguntarte porque todos nos lo estás diciendo y todas nos lo todos nos estás o sea todo lo que estás compartiendo es muy interesante muchísimas felicidades Adriana agradezco tus comentarios realmente me nutren me llenan yo siempre he estado abierto a la crítica pero no me no me desagrada el halago tengo que decir me gusta me gusta cuando hablan de la sensibilidad no tanto del trabajo como del trabajo soy una persona muy sensible y tengo que reconocer yo soy chillón yo no puedo negar que se me escurren muchas veces las lágrimas trabajando me llega el dolor lo hago mío y por eso trato de que precisamente en un trabajo ya sea cobertura de un evento como el que citaba de esta casa de esta niña con ataxia o de las personas del campo este trato de hacerlo mejor imagínense un productor que se ve engañado cuando le compran su producción y que de repente llega un puta loco y le diga vas a salir en tres páginas a color en una revista que estaría 15 mil 20 mil pesos esas tres páginas no tengo que estar un peso por eso por eso la niña esta de don don gau no quería ni que regalara ni una ya al final de la historia no sepa que hicieron pero pues estaban felices porque habían sido tomados en cuenta y eso es lo que más te nutre Adriana muchas gracias gracias a ti si sin duda lo que tú has compartido hoy tiene que ver con un lado tan humano que es difícil cuestionarlo porque simplemente es y porque buscamos una forma de empatizar con ello sé que en este entorno Marco que siempre está experimentando que siempre está teniendo cuestionamientos preguntas y dudas puede tener un comentario por ahí nutritivo que hacernos porque aparte como parte del colectivo es una persona muy cercana a todos nosotros entonces seguramente por ahí Marquito en su hamaca está está fraguando algún comentario claro que sí estoy aquí ando en la hamaca oye Carlos buenas noches buenas noches pues realmente como pregunta no realmente estoy muy de acuerdo con lo que acabo de comentar ahorita no es en plan de halago pero a mí siempre me ha fascinado mucho lo que es la parte humana incluso hasta holística de esta cuestión de conectar con quien está tomando la foto reconozco esta parte en donde pues no solamente a veces es 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 interesante porque luego el tipo de fotografía que te lleva a esta cuestión periodística pues no hay platicamos con Alvandro la vez pasada que estás tomando fotos a quien no conoces ¿no? y de momento tienes también esta otra versión dentro del mismo mundo en el cual sí tienes que meterte a la parte de atrás de la entrevista en donde sí estás conectando a la persona donde sí estás viendo su dolor y estás viendo también su alegría y pues se vuelve un universo nuevo dentro de lo que ya se había conocido a mí esa parte me ha fascinado mucho siempre sobre todo en el retrato la cuestión de conectar con emociones porque si no te cuentas es porque lo tienes más humano y pues aplaudo esa parte ¿no? más que pregunta a mí sí me gustaría ver un poquito tu opinión respecto a dentro de este proceso de transformación que tú tuviste para pasar de la época de la era análoga a la era digital pues ha sido también pues no desgastante y todo pero al mismo tiempo aquí te da ciertas herramientas que los que iniciamos con la era digital pues simplemente no tenemos ¿no? no hace mucho fui a un curso de fotografía análoga en el cual de momento quiero tomar fotos y me empiezo a dar retropes porque me doy cuenta que no puedo manipular el ISO ¿no? y entonces se me complica y se me cierra todo ¿no? sí y pues en tu experiencia yo imagino que tú tienes esta cuestión de que nos besa a nosotros y hasta en cierto punto dices novato ¿no? no 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 tanto así marco yo siempre he respetado a a todos al profesional y hablo profesional no porque sea una persona muy diestra sino más bien que sea respetuosa un profesional yo creo se debe comportar siempre a la altura de las circunstancias siempre con respeto hacia los que están iniciando en este caso no dudo esta parte de hecho no he visto nunca un acto de de respeto de tu parte sí no yo creo que precisamente esta experiencia que tú traes y que no traemos la gente que inició después pues de alguna forma a ti te debe dar una pues no sé una apreciación o una opinión sobre cómo hay elementos nociológicos de la misma fotografía que nos estamos pasando por alto y que de alguna forma serían muy útiles para estas nuevas generaciones si los pudiéramos retomar al menos como un ejercicio de comprensión más amplia de la fotografía ok bueno tratando de entender tu pregunta o tu comentario decirte si yo señalaba precisamente yo soy una persona que creo siempre en el respeto hacia los demás y por eso yo no podría burlarme o decir híjole están novatos no yo me respeto para todos y cada uno de ustedes lo digo sinceramente mira los que venimos de la fotografía análoga no sé si hay aquí alguien que lo haya trabajado y sobre todo ya de manera sí de ganarse el sustento teníamos dos o tres complicaciones una es no podías hacer muchas fotos porque se te iba el rollo de 36 exposiciones no tenías demasiadas hoy te presumen que la cámara que traes tira 11 12 fotos por segundo inclusive algunas más y dices no puta si yo hubiera hecho en cuatro segundos me acabé el rollo o sea realmente no podía haber hecho eso yo tenía oportunidad con esas fotografías y todos los que estuvimos en ese tiempo de tomar fotos en una pose cambiabas la pose te acercabas te alejabas de la persona dijeron por ahí el zoom son tus piernas porque a veces eran lentes fijos o lentes un tanto cortos y hacías otra fotografía y de repente decías bueno ya con eso porque todavía tengo que ir a cubrir otro evento yo recuerdo por ejemplo las primeras veces que fui a cubrir el hípico en Copexpan por el rumbo ya de nuestra amiga Ana Ortega que también la tengo muy calladita en directo precisamente fui a Copexpan y yo no sabía cómo cubrir un evento hípico afortunadamente hubo una persona que yo le agradezco y que nunca supe su nombre que se acercó un fotógrafo se acercó a mí y me dijo cómo cómo es que saltan los caballos se han dado cuenta que hay una banderita blanca una banderita roja tienen una numeración él me dijo cómo hacer la foto y en qué momento la foto no debe ser generalmente con el caballo en el centro con las cuatro patas arriba es una foto errónea debe ser más bien cuando está despegando las manos las patitas del frente van ya en alto y las otras están todavía tocando tierra debes de buscar como estar rodeado de árboles a veces si el jersey del jinete es oscuro pues obviamente que se va a perder con el fondo y ya tu foto se echó a perder entonces hay que buscar ángulos hay que buscar y aprendes y aprendes a optimizar tus rollos porque no tienes para andar cargando ni económicamente ni es conveniente cargar cinco o seis rollos fotográficos entonces a mí eso me permitió que quizá cuando yo estoy con una chica ahora con una cámara digital que tienes aunque sea que tienes en roll tienes 25 mil fotos que meterle a tu tarjeta de 128 gigas yo trato de hacer uno o dos tomas y obviamente ok cambiamos y hacemos esto aquí y allá porque traigo esa escuela de no hacer demasiados tiros en cada una de las posiciones yo creo comentando también o contestando a lo que tú preguntabas yo creo que una sugerencia yo no puedo dar consejos una sugerencia que yo le haría a los chavos que están orientando la fotografía es que nos vayamos un poquito más por ese tema que es el tema de los sentimientos de qué me quiere decir la chica que estoy fotografiando es una chica que desde un principio me está marcando que no quiere quitarse los zapatos quizá traiga un defecto en sus requisitos no no lo obligues a quitarse los zapatos si estás en la playa y tú quieres que se meta a la playa y se moje el vestido a lo mejor híjole no quisiera decir la palabra pero sabemos que las mujeres en algún momento no pueden meterse al agua tan fácilmente y y no puedes forzar las circunstancias ¿no? entonces yo creo que vámonos viendo qué es lo que podemos destacar de una chica una chica a lo mejor gordita la podemos hacer que se vea bien sin tanta manipulación en la postproducción que siga siendo ella misma y que no le termines haciendo una una un licuado y demás que termine siendo otra persona totalmente distinta yo creo que hay que respetar la individualidad de cada una la belleza que cada persona tiene y obviamente a partir precisamente del conocimiento de respeto y qué quieres plasmar de esa persona ¿no? no sé si contesté Marco a tu pregunta sí, sí en realidad es eso ¿no? me parece muy valioso la la propuesta que implica la escuela de la fotografía lo que la fotografía pues a diferencia de la digital te exige una planeación constante de cada toma ¿no? es literalmente aprovechar cada clic ¿no? no es no es como ahorita que disparas por montones entonces está bien padre porque es es directamente una invitación ya no a a tomar la foto sino a hacer la foto ¿no? que hay pues grande en ese en ese gracias a los profesores a todos gracias Marco a ti no sé si Anita quiera contar algo preguntar algo no sé oye aquí ando aquí ando este pues la verdad yo quiero hacer como comentario de que cada vez que cada vez que nos puedes contar algo siempre así como lo decía Héctor hace ratito como que tienes muchas referencias y tienes mucho camino recorrido un montón de temas y la última vez que pudimos hablar un poquito fue acerca de películas y cuestiones cinematográficas que también te llaman mucho la atención y pues obviamente conocemos por ahí al bello Alex Bebeco que también se basa mucho en cuestiones cinematográficas tú por ejemplo que recomendarías a los fotógrafos que queremos probar cosas diferentes o queremos probar tomas distintas o encuadres distintos como cuestiones visuales para que nosotros podamos ver o que nosotros podamos tener como referencias en algún momento para poder experimentar con la foto Híjole mira yo creo que hay cosas bien interesantes por un lado la fotografía pero yo me voy no solamente a la fotografía sino a los tramas a la historia hay historias Híjole a ver Guillermo del Toro por ejemplo pues últimamente con la forma del agua pero yo vi la película Cronos hace creo que tú también nacías y me encantó la película o sea actuaciones de Claudio Brock magistrales una temática quizá demasiado adelantada para su época una maquinita que era como una araña que te chupaba la sangre y te hacía más joven o sea una chingonería de película yo les platicaba por ejemplo los planos que manejan en la película de este hay Amores Perros me encanta la película hablo de cine mexicano me encanta la película de sale esta Salma Haye que es El Callejón de los Milagros porque te cuenta una historia desde diferentes planos y es una película que no es la típica película de narcos y ficheras sin embargo habla de prostitución habla de un migrante que es la pareja de Salma habla de un patio de vecindad habla de un señorón que tiene relaciones por ahí el papá de este muchacho este homosexuales y pues estamos hablando de temas tabús de hace 1990 o sea películas muy fuertes La Mujer de Benjamín ¿no? La Mujer de Benjamín sí Mario es que yo fui fanático del cine europeo y se presentaban ciclos de cine europeo no sé si recuerdes algún otro compañero en el Ágora este del cine mexicano el buen cine mexicano yo era un cinéfilo obviamente Star Wars Star Wars es y sin arrugas sin arrugas si la princesa ya estuviera molado ya como 14 años sí esas películas que te llevan Odisea del Espacio El Imperio Contra Atacente No, no manches o sea demasiado ¿no? cine en alguna época de mi vida cine ruso por ejemplo este Los Girasoles de Rusia a su madre o sea Sofía Lore no muchísimas este este ay híjoles que ahorita decirles una película me viene 20 mil a la cabeza no sé por dónde empezar estaba viendo esta película de Netflix este que tuvo críticas a favor en contra de la algo de milagro algo así en la Zelda 7 a mí me gustó digo a lo mejor no todo mundo la comparan con la de Tom Hams algo así de un negrito a lo mejor hay algunas similitudes a mí me gustó quizá no sea lo mejor pero bueno películas como La Vida es Bella películas emotivas este a su madre ayúdenme chavos que películas yo repito yo analizo mucho la historia veo obviamente bueno Danzón de María Rojo me encantó Danzón en su momento este y bueno no sé ya los dejo hablar clarísimo que tu aproximación a la fotografía y a tu ser fotográfico obedece a muchos estímulos obedece a lo que ves a lo que vives a lo que sientes a lo que percibes y también eventualmente a la justicia ¿no? a la parte de lo que es importante comunicar para que la gente se entere de lo que sucede tanto en el tema periodístico como en el tema social y que al final creo que estás influenciado por todo lo que has vivido que vaya que ha sido abundante porque creo y no nos dejarás mentir que estás lleno de experiencias y que podríamos seguirnos cuatro horas más sin ningún problema lamentablemente hemos llegado casi a las dos horas de transmisión de una charla riquísima de una charla abundante en la que yo personalmente estoy muy agradecido por contar con todas sus palabras sus experiencias y por las cosas que te han motivado a hacer lo que hoy es Carlos Villalobos la cosa es que tú hablaste mucho de lo que has sido has hecho y te ha construido lo que eres lo que creo que todos estamos ansiosos es de seguir viendo lo que viene de Carlos lo que va a seguir y lo que vas a seguirnos mostrando tanto en sociales como en tus proyectos personales porque tienes por ahí proyectos personales que sé que están que están con mano y están jalando bien chido y que en cuanto estemos de vuelta después de la crisis que viene por el coronavirus estarás estarás muy vigente como es la parte de buenprovecho.mx también sé que es otra fase otra faceta de Carlos Villalobos de la cual hoy ya no nos hablaste pero habrá oportunidad por ahí de platicar ¿Quieren hablar de gastronomía de café? nomás díganme nos pasamos 16 horas parejas sin problema yo sé que esto da para más y estaríamos encantados lo que pasa es que hoy tenemos que ir cortando un poquito la conversación pero vienen más días vienen más días y seguramente la cuarentena se va a extender y no me va a extrañar que estés repitiendo por ahí con otros temas por ahí gastronómicos que podamos ahí platicar más y abundar más sobre toda tu experiencia muchísimas gracias Carlos por toda esta divina plática muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y por considerarnos toda esta confianza porque nos abriste el corazón de la forma más plena y pura que podemos conocer como fotógrafos yo les agradezco Héctor a Alex que fue quien me invitó originalmente a estas fotorreuniones Víctor a Mario Clarita Araíd a Ana Carlos Guerrero Adriana Rubí gracias por tus palabras Adriana a Daniel a Marco Isidro Miguel Ángel no sé quién sea a este ahí vi a Horacio que está muy callado y a Oli que ya no lo escuché pero ya tendremos que tendremos que platicar a todos muchas gracias y estoy para servirles estimado Alex algún comentario antes de cerrar esta noche este qué tal buenas noches a todos muchísimas gracias Carlos de verdad te lo agradezco de corazón tu tiempo tu espacio que nos hayas platicado un poquito y una parte de ti la verdad este se me mueven muchas cosas en el cerebro no me viajo a tu nostalgia y me da mucho gusto que nos hayas compartido esa experiencia que nos va como lo he dicho todas las noches a nutrir a todos y para comentarles que el jueves tenemos a Víctor DJ Perarta a las 8 de la noche y el domingo vamos a platicar con una modelo para que nos dé algunos tips sugerencias de cómo tratarlas cómo realizar algunos disparos con las chicas su punto de vista porque es importante conocer también qué piensan ellas cómo le hacen ese rollo de modelar que también tiene su truquito o no tiene su chiste y algo bien importante amigos los espero el martes que viene creo que es martes 28 vamos a tener a la excelente fotodocumentalista Patricia Ritjiz ya confirmado a las 8 de la noche va a ser una plática súper especial también muy chida y sería todo yo creo que ya cedo la palabra para que finalice el programa muchas gracias a todos un fuerte abrazo amigos chicos pues ya escucharon tenemos una cartelera que sigue siendo prometedora que hasta ahorita ha sido abundante y ha sido muy nutrida y muy nutritiva para el alma para el corazón y para el cerebro entonces creo que vienen cosas todavía muy buenas por pasar vale la pena dedicarnos un ratito en la semana para platicar para juntarnos con las personas que consideramos nuestros amigos en colectivo FX aquí estamos sumando cada vez más personas con los mismos intereses muchísimas gracias a todos por estar aquí pasen muy bonita noche y nos vemos el día jueves ¿sale? cuídense mucho un abrazo para todos Carlos de nuevo muchísimas gracias gracias por eso